de fortalecimiento a la participación ciudadana en el sector pesquero. Y esto es el espíritu en el que se inspira la promoción de esta iniciativa a la cual invito a los integrantes de la Comisión a adherirse y quien también además lo desee. Es claro que para esta Comisión de Pesca y Acuacultura hemos siempre profesado como el valor central, el objetivo fundamental de nuestro trabajo el que la sustentabilidad sea el concepto que reine a lo largo de los litorales y toda esta razón del trabajo de nuestros conciudadanos pescadores. Para ello entonces se han realizado un real esfuerzo conjunto donde nace esta razón de enmarcar la participación ciudadana en la actividad pesquera. Es por eso que hemos tenido los distintos foros con organizaciones de la sociedad civil con el sector productivo pesquero, las cooperativas, la Cámara Nacional Pesquera también los órganos del Ejecutivo con la Pesca e Ina Pesca que funcionan en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en Zagarpa. Bueno, este diálogo realmente es una necesidad de espacios para la comprensión constructiva entre ciudadanos y ciudadanos y autoridades para que de aquí podamos entonces crear una forma para producir la mejor política pública en estos temas pesqueros. Desde enero de este año pasado, 2016, es cuando empezamos esta tarea, las reuniones, para finalmente crear la iniciativa. Hay una manera, como he referido esto, desde las organizaciones de la sociedad civil que en tratándose de temas pesqueros le llaman la plataforma digital Barco Abierto. También se propone fortalecer la creación de las distintas maneras locales de organización pesquera para opinar a través de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura como precisamente los mecanismos de participación de la pesca sustentable. Para ello entonces, pues, nuestros ciudadanos podrán proponer temas o maneras diferentes para atender la problemática y así el Ejecutivo diseñe políticas públicas también inclusivas. Para esto, pues, entonces, agradezco la participación de Causa Natura, Asociación Civil, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Alianza para el Atún Sustentable, Cana y Pesca, Instituto Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Inapesca, Conapesca, Alianza del Pacífico para el Atún Sustentable, Fundar, Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, la Comisión de las Cooperativas, la Unión Nacional de Pesca y Acuacultura, el Comité Producto de Calamar y las autoridades locales de pesca de los estados de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Chiapas. Así, pues, entonces, invitar a los legisladores que integramos la Comisión de Pesca y Acuacultura a sumarse. Este proyecto es un esfuerzo de la Comisión con todos aquellos que integran el sector pesquero y acuícola. Asimismo, quiero invitar a todos los legisladores con su apoyo para promover el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos de la transparencia, la inclusión de un parlamento y gobierno abierto en materia de esta iniciativa. Ya en forma precisa, el contenido de la propuesta se relaciona con artículos adicionados a la Ley General de Pesca y Acuacultura, al artículo 22, artículo 22 bis, artículo 23 y artículo 23 bis. Todos al tenor del espíritu aquí enunciado. Muchas gracias, gracias, presidente. Gracias, senador Rufo.